Hola a todos, ¿cómo están? Apasionados del Taekwondo, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, disculpen la intro poco elegante, sin sonido, pero estamos mejorando, parte del espíritu del podcast es ese aprendizaje constante, y bueno, nuevamente un placer saludar aquí a Oscar Guerrero, ¿cómo estás Oscar? Oscar. Muy bien, muy contento, qué bueno que nos vuelves a invitar, así que listos para la acción. Ya sabes que a partir de ahora este es tu espacio. El día de hoy teníamos un invitado especial, el profesor Antonio Reyes, que no nos va a poder acompañar por un tema naturalmente de Taekwondo, él está completamente inmerso en nuestro arte marcial, ya se unirá con nosotros en otro episodio, ya lo tenemos programado, ya les avisaré. Bueno, hoy vamos a hablar de Karate Kid 2, antes de ir ya de entrar en materia, les quiero contar de KKI. KKI es una tecnología para artes marciales, que pues si tienes una escuela de Taekwondo o eres un atleta, te puede ayudar a tomar ciertas métricas, a tener datos sobre el entrenamiento. Si necesitas más información o quieres saber más, pues puedes visitar su web o puedes contactarme a mí para que te cuente más sobre la marca. Bien, y bueno, ya sabes que siempre hacemos la llamada a la acción, nos ayudas mucho si compartes el contenido si te gusta, si nos sigues en Spotify, en Apple Podcast, donde gustes, toda esa clase de ayudas. Si ahora en el en vivo quieres comentar, también es muy motivante para nosotros. Y ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a conversar el día de hoy sobre Karate Kid 2, esta joya del cine. ¿Qué te pareció, Oscar? ¿Qué nos quieres decir para comenzar? Karate Kid 2, pues es una secuela que ya se preveía, evidentemente, ahí se, listo, ¿no? Ya compartí la pantalla. Sí, ya veo tu pantalla. Bien, pues eso, sale dos años después, pero la empiezan a rodar 10 días de que sale a la luz Karate Kid 1 y es interesante la historia porque no aborda como tradicionalmente este tipo de películas venían haciendo las secuelas, ¿no? Un ataque y luego venía la venganza del enemigo y esa trama ahora se centra mucho en la vida de el gran señor Millay. Fue el mismo director, el mismo escritor y también la misma música, que además la música que no sé si se escuchó al principio y si no la pondremos un poco en postproducción, de Glory of Love, estaba diseñada para Rocky IV. El mismo Bill Conti la había pensado para allá, pero Sylvester Stallone la rechazó, la ponen en esta película y al final fue el hitazo del año. Incluso fue nominada para el Oscar o mejor canción. Interesante esa canción de Peter Cetera de Chicago, que creo que ahí ya está en una etapa solista. Y bueno, a mí la verdad es que no es una canción que me encante tanto. Hay otras de Chicago o de él que me gustan más, no sé si él era autor o qué, pero bueno, está así como melosona, ¿no? Claro, muy ad hoc también en las temáticas que se tocan en esta película, ¿no? Uno está esperando que si tiene el tema de karate en la película, pues esperaba bastante acción. Y en este caso se queda uno con las ganas. Sí, esta fue la versión Historia de Amor versión Okinawa, ¿no? Historia de Amor de Miyagi y Daniel San. Exacto. Comedia romántica en Okinawa. Bien, llama la atención también al recién empezar que ya desaparece la historia o la trama amorosa, ¿no? Entre Daniel y Ali. En esa ocasión, bueno, se comenta que estaba ya estudiando en Harvard la actriz Elizabeth Chu y por eso ya no siguió la secuela. Lo cambió por un arquitecto del UCL y algo así ponen en la trama. Lo cambiaron por un jugador, pero realmente no fue un jugador, sino algún... Se fue la universidad. Y también antes de empezar, quiero decir que no sé, o sea, dices que ya estaba planeada, pero a veces dudo, es muy probable porque sucede mucho en Hollywood que, o sea, la secuela viene hasta que ya ven que fue un negociazo la primera, ¿no? Hacen una apuesta por una película, se forran y entonces dicen, pues vamos por la otra, ¿por qué no? Sí, de hecho, el contrato era solo con Pat Morita y con Daniel San, si es que era un éxito. Si no era un éxito, al final de cuentas no se continuaba, pero sí que se ve desde antes del lanzamiento que resulta bien. Y bueno, además una cosa curiosa porque el guión de la película en Karate Kid 1 terminaba hasta después, ¿no? Hasta cuando Miyagi. Este tipo de películas está interesante porque rompe, ¿no? Al final empieza esta película dando la continuación de la trama inmediata de Karate Kid 1. Pero bueno, se decide al final de cuentas que dejarlo para este tipo de, para esta escena y se graba, ¿no? Se graba en esta segunda película, es decir, se vuelve a traer al elenco y se graba. No es que haya sobrado de la película 1, sino que fue una decisión que se toma para que así fuera el empiezo de Karate Kid 2 recordando, pues eso, ¿no? La victoria mítica de Daniel y el por qué hay una diferencia entre la forma de entrenamiento de Miyagi y la forma de entrenar de John Criss. De hecho, sí, yo ni recordaba, la verdad, esta película creo que solo la vi una vez y en pedazos tal vez así como en los ciclos de cine de Canal 5. Y ni siquiera recordaba que esta escena en cuál peli, o sea, yo la asociaba con la 1, con la 3. Más bien con la 1 y ni me acordaba que estaba hasta la 2, ya la 2. Yo recuerdo que esa película me aburrió cuando la vi, al igual que ahora otra vez. Pero, bueno, sí, no, no, es raro eso de que empiece en estilo serie o telenovela en el capítulo anterior. Y justo en esta escena, ¿no?, previo a que Miyagi entre a defender y a terminar con esta relación, que es también un guiño que se da a la continuación ahora con Cobra Kai, ¿no?, el romper la relación del profesor con los alumnos, el empezar a salirse de sus casillas y a golpear al alumno, a querer acabar con él, expulsarlo, ¿no?, el no aceptar la derrota, es una de las escenas que a mí me parece de la película, que si bien fue rápida y fue solo una toma, da mucho para representar después estas tramas posteriores, ¿no?, que se toman desde Cobra Kai. Sí, bueno, ya entrando justo en esa escena, y bueno, en la que sigue, que ya está Miyagi peleando con, que va a pelear Miyagi con Chris. Pues es algo que sucedía mucho en el ambiente, sobre todo cuando era menos profesional la parte de la competencia, que pues los maestros salían de sus casillas. Yo nunca presencié una pelea entre maestros, aunque sí me supe muchas historias de muchas, o de las que estuvieron a punto de llegar, porque no dejamos atrás lo que ocurrió en el área de combate, ¿no?, nos lo tomamos las cosas personales, mis alumnos no, no, cuando el alumno de otro maestro le gana a mi alumno, no le gana, no, es un combate entre ellos, es algo personal entre el otro maestro y yo, y siento que al perderme humilló a mí, entonces creo que, bueno, ya lo he visto menos, pero también son cosas que pasaban mucho en el ambiente, en un ambiente en el que supuestamente somos personas de paz y bla, 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 pero a la hora de las cosas prácticas, ocurrían este tipo de situaciones desagradables. Claro, no era lo común, pero sí que había veces que profesores sacan de este plano competitivo y marcial el tema de las peleas. Así es, y bueno, eso era lo que quería mencionar de esa escena, y eso y que, como siempre, Miyagi, pues, no es una, no es un, bueno, el actor Pat Morita no es un ejemplo de agilidad, y siempre me parece muy gracioso como pelea con Chris, que no solo es un, no es más fuerte, sino en la forma de moverse, lo ves que es una persona mucho más atlética. Sí, no, ahí ya se hace uso del, Miyagi hace uso de los vídeos de su coche, ¿no?, del propio Chris. De la teletransportación. Para moverse y acabar con sus nudillos. Y bueno, le da la lección final, ¿no?, bueno, que en principio pensamos que era la final de la despedida de Chris, para decirle, bueno, sin piedad, ¿no?, como voy a seguir tus enseñanzas, te tengo ya derrotado, y al final entiende que le da la piedad, pero al final hace una frase interesante, no recuerdo bien cómo, pero en cuanto se van, le dice, pudo haberlo matado, y le dice, el peor castigo es quedarte con, ¿no?, quedarte sin honor o algo así. Y entonces dices, bueno, pues también le dio doble en el orgullo, ¿no? Interesante, sí, también. Creo que en los ochenta se utilizaba mucho, incluso en las series, creo que en He-Man pasaban cosas de ese estilo, que había como esa intención de dar una lección moral en series y algunas películas, ¿no? Al final terminaba la serie, ah, y la lección, lo que aprendimos hoy fue esto, y todos sonreímos y todos felices. Qué bueno que ya eso ya se dejó atrás. Bien, bien, pues pasemos a esta escena donde está Miyagi, recibe la carta, ¿no?, del cartero. Sí, sí, solo lo único que quería decir sobre eso, sí, a nivel de película definitivamente me parece menos, mucho menos buena que la primera, y algunas cosas incluso me parecen como forzadonas, ¿no?, que justo se ve así el cartero, que incluso me parece un poco cómico como escena, no sé si de los tres chiflados o algo así, y justo cuando está ahí Daniel San, no sé, me pareció algo forzadón esa parte. Bueno, introduce con ello el tema de la relación de Miyagi más allá de América. Es la carta que introduce la pregunta sobre qué pasó en la vida de Miyagi para llegar a ser quien es hoy en día, que al final de cuentas no se resuelve muy bien, pero bueno, al menos la intriga es la que abre toda la trama de esta segunda parte. Para llegar a saber por cómo llegó a ser plomero de los departamentos donde vivía Daniel LaRus. Y con esta propiedad y con tantos coches. Sí, eso no se explica todavía, todavía no lo entiendo. La película no nos da para eso, pero esperemos que en alguna vez. Nos da para preguntar más, porque va y vive en una aldea en Okinawa, y... Bien, bien. ¿De dónde sacó tantos coches? Pues eso, su padre está mal y tiene que volar a Okinawa, pero no vuela como ahora, no se volaba como ahora, ¿no? Sí, sí, esa escena seleccionada porque me da medio, me llamó la atención como, bueno, quedamos que íbamos a hacer esto y hasta ahora lo hacemos. Estamos viendo una escena en la que Miyagi está en el avión subiendo con las azafatas y Miyagi se arregla, ¿no? Para subir al avión, se trajea. Y eso me pareció a mí interesante porque eran otros tiempos de la aviación. Hoy en día, cuando uno toma un vuelo, puedes ver gente en pants, en pantunflas, en pijama, ves de todo tipo de gente. Y antes, el volar era un privilegio, la gente se arreglaba porque volar era muy caro. En los 50, 60, pues solo era al alcance de unos pocos. Esto ya es de los 80, queda como lo remanente. Pero sí, el volar era un privilegio. Llegué a escuchar alguna vez buscando en foros sobre vuelos baratos. Te decían que incluso si te arreglabas, que era más posible que te cedieran un lugar de repente hasta que tuvieras la suerte de volar gratis. Y luego también en foros descubrí que no es cierto. O sea, que sí ocurría antes, pero que esa práctica ya no pasa. Eso ya no pasa. Sí, era toda una experiencia, ¿no? De bueno, pues ya invertí tanto en este boleto de avión, pues al menos disfrutar y estar a la altura, ¿no? Del costo como tal. Y bien, inmediatamente en esa misma escena, antes de abordar en el avión, es cuando llega Daniel. Llega corriendo con la noticia de que ha tenido el permiso de su madre para gastarse todo el dinero de sus estudios en el boleto a Okinawa. Y a mí me llamó la atención esta escena justo donde levanta el libro de historia de Okinawa. Porque le comenta, bueno, no sabía que estabas interesado en Okinawa. Y le dice, bueno, pues acabo de empezar. Pero bueno, me llama o me hizo recordar también en cómo muchos de los que hemos sido alumnos de nuestros profesores también empezamos a interesarnos en los gustos personales y oculposos que tienen los profesores, ¿no? O sea, como que al final de cuentas sí que es una, o se vuelve una referencia a este profesor. Y entonces nos gusta a nosotros mucho José José en gran parte por el profesor, ¿no? De Rubén Águila, porque nos gustan mucho también algunos de los temas de aficiones y tal, porque también te tratas de interesar en qué de tus profesores, ¿no? Entonces esta escena me gustó por eso. Sí, claro, es una influencia siempre, la figura del maestro. Y también, pues naturalmente estaba en esa época el interés de... Creo que todavía el karate y las artes marciales se veían como algo muy exótico. Algo... No había las comunicaciones como están ahora. Puf, que el karate y el taekwondo están expandidos por todo el mundo. Todavía se veía como algo desconocido. Y entonces ese era un viaje completamente hacia lo exótico y hacia lo desconocido. Ese estudio que quería hacer Daniel. Bueno, llegan a Okinawa y lo primero interesante que a esta escena... Bueno, esta escena me pareció poderosa. Hay un... Que podemos sacar muchas ideas, muchas... Sobre las artes marciales en esta escena en la que llegan del aeropuerto. Y está una imagen de un póster de una escuela de karate del maestro Sato, ¿no? Que era el mejor amigo de Miyagi. Y dice, aprenda karate probado en combate. Y es el instructor por 40 años oficial de las Fuerzas Armadas estadounidenses, ¿no? Bueno, pues de aquí hay que sacar un montón de cosas. O sea, una es que vemos que para todos los que nos quejamos de lo comercial, pues eso es... Más comercial no puede haber, ¿no? O sea, llegas al aeropuerto y ya hay publicidad. Nunca he estado en Okinawa, pero sí sé que sí se genera cierto turismo del arte marcial, ¿no? Que hay muchos karatekas que viajan al ser pues la meca, el origen del karate. Muchos karatekas buscan entrenar en lugares auténticos. Y supongo que ya cada vez debe de haber menos lugares realmente auténticos. Y bueno, y naturalmente es este... Es... Es muy posible que estos maestros, pues... O habrá quienes no, pero habrá quienes también lo aprovechen para... Para sustentarse, ¿no? Y ahí ya hay bastante... Bastante uso comercial del arte marcial. Muestra aquí que... Que fue 40 años oficial. Que ha sido 40 años instructor de... De la milicia. Esto también... Eh... Incluso el taekwondo, el tang sudo, por ejemplo, el choc norris, pues aprendió tang sudo cuando estuvo en... En Corea, en la guerra de Corea, ¿no? Muchos... Se dio también parte de la expansión del arte marcial. También a través de muchos militares que ya sabemos que a Estados Unidos casi no le gusta ocupar y... Y tener bases militares en algunos otros países. Y bueno, ahí los militares aprovechaban para... Para ir a aprender a... A... En el caso de... Si estaban en alguna base en Okinawa, pues aprender ahí. O si estaban en Corea, pues aprender ahí las artes marciales coreanas. Aquí vemos otra imagen donde ya está... La aldea está... Pues... Entremezclada con una base militar estadounidense. Sí, que decías justo que nunca has ido a Okinawa, pues los actores tampoco. Esta película se graba en la isla de Hawái, Oahu se llama, la misma isla en donde se graba Jurassic Park. Pero bueno, la ambientan y hacen unas aldeas al estilo de Okinawa. Y se comentaba la idea, la intención de viajar allá, pero realmente el paisaje había cambiado completamente justo por la base militar estadounidense que está en esa isla. Sí, 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 eso es interesante porque, bueno, Okinawa, si bien es tropical, ¿no? A mí me llamó la atención que estaba muy montañosa, yo no sabía que las montañas fueran tan altas y cuando lo vi dije, eso debe ser Hawái, ¿no? Siendo una película estadounidense, pues es normal que ocurra eso, ¿no? Pueden... Rodan en países accesibles, ahí creo que les prestaron una finca en Hawái y... Pero... Yo primero tenía la duda de por qué esa presencia tan militar, Porque si forzosamente era algo forzado porque siempre tienen que meter ahí algún tema más relacionado con lo americano, pero como dices bien, sí hay... Okinawa, hay mucha presencia militar estadounidense. Bien, bien. Pues tenemos este encuentro de Miyagi con Yuki, ¿no? Es una de las primeras escenas en donde, bueno, había ya el primer encuentro entre Miyagi y Sato en que se queda nada más en un Ya nos veremos y este es otro de los personajes que le da la parte romántica a toda la trama de Miyagi en versión con este viejo antiguo amor, ¿no? Sí, sí, sí. Igual lo señalé. Esa parte pues nada más señalar que la van transformando un poco en historia de amor de ambas partes, ¿no? De Daniel y de Miyagi. Ah, y bueno, el tema de esta idealización, esta supuesta idealización del amor, En la que ella no se casa, ¿no? Es una mujer ideal general porque el Miyagi se va, se va, hace su vida y ella no se casa con Sato, ¿no? Ella rechaza por el amor de su vida que es Miyagi y eso me pareció bastante, bastante hollywoodense, bastante idealización de este amor romántico. Te esperé toda la vida y por eso soy una buena mujer. Claro, es el, sí, más ideal o más bien un estereotipo, ¿no? De cómo nos gustaría ver a este tipo de, ¿no? De personajes porque si se hubiera casado con Sato pues evidentemente sería completamente distinto el encuentro y tal y entonces al tener esta, este comportamiento típico, ¿no? De mujer abnegada y tal pues entra, entra como anillo al dedo al proceso. Así que bien. Exactamente. Y así como está tipificado, idealizado y arquetipado el cómo debería ser esta, esta mujer de Miyagi. También el dojo, ¿no? El dojo, los dojos, este dojo de Miyagi me parece también la estética que usan, el, el, el formato que tienen que, que hoy en día, ¿no? Seguimos todo, todo el tiempo haciendo esta, esta vista hacia el occidente, entre oriente y occidente, de cómo recuperar algunas cosas. Entonces, el, el presentar así tan conservado y a mí en general en esta segunda revisión que hacemos de las películas, esta escena en donde él mismo está entrenando en este dojo me, me llama la atención de, pues eso, ¿no? ¿Quién entrenaba si no era Miyagi quien estaba entrenando ahí antes o por qué está también conservado? Menciona las reglas, ¿no? Que es este, solo, solo para defensa, vuelven a insistir en la forma y la filosofía del, desde donde entender el arte marcial. Primera regla, karate solo para defensa y segunda regla, hacer caso a la primera, algo así, me parece que eran sus dos reglas que tiene ahí escritas, ¿no? Pero bueno, toda esta estética que a muchos todavía nos sigue, nos sigue fascinando y que en gran parte es por esta visión que se tiene de cómo, cómo, cómo pensamos que serían allá los, los doyos, ¿no? ¿Quién sabe? No creo que todos sean así o en esos, en esos años, más, más pensando en que se trataba de un doyo familiar, ¿no? Y de un doyo de entrenamiento, pero bueno, tiene ahí montada una tremenda escuela, ¿no? Es probable, sí, o sea, que a lo mejor acuerdo a la, a la arquitectura tradicional, pues nos, tuviera ciertas características de construcción, pero sí es poco probable que fuera tan impecable, ¿no? Que fuera algo así de, de set de película, que es tal cual como, como lo pintan ahí, ¿no? Si nadie entrenaba ahí, como bien dices, pues igual y debería de estar abandonado, empolvado con telarañas. Bien, bien. Bien. Me quitaste ahí los subtítulos, que era mi guía. Es que la, en la captura la hice con el, no, está bien, está bien. Hablaba sobre los pescadores, ¿no? Hablaba de, que Sato, compra, compra barcos de pesca, ¿no? Y deja sin trabajo a los pescadores, que es lo que, no, no toma mucho en un podcast de artes marciales taekwondo, pero es esta paradoja del desarrollo, ¿no? El desarrollo que supuestamente puede ayudar a la población al crear autopistas, es el mismo desarrollo que puede dejar sin trabajo a mucha gente. Me llamó la atención. También se crea esta, esta, así va a lo ir en la lucha de Daniel y de Miyagi, ¿no? No luchan contra solamente Sato porque Miyagi le quiso bajar a la novia, ¿no? Sino que luchan porque es un malvado capitalista y ellos van a restaurar el bien a la aldea, que si no llegan estos occidentales, este japonés occidentalizado y la ruso a salvar a la aldea, pues serían víctimas de ese abuso. Claro, porque era capitalista, pero además de este tipo de personas que se enriquecen a costa de empobrecer, ¿no? Y de acaparar los medios. Y yo también, claro, como la trama no está tan divertida que digamos, justo también me rasgo de ahí, ¿no? De cómo articulan esta maldad o esta enemistad respecto a la polarización que se hace de la aldea por tener esta fábrica luego de enlatados y desaparecer luego a los pequeños pescadores, ¿no? Así es. Sí, sí, es interesante. Y en cambio, por ejemplo, pues nunca se cuestiona esa ocupación militar, ¿verdad? Eso es interesante, o sea, el malo es el japonés. Sí, y bueno, toda la película especula con esta gran pelea, ¿no? Y los motivos para pelear, Millagui los encuentra solo hasta el final y aquí parecía que ya se iban a pelear, bueno, llega salvadoramente el tema de que se pone peor el padre y detiene la pelea, pero toda la película se queda uno con esta esperando, ¿no? Esta gran encuentro entre dos maestros del arte marcial, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que te plantean, ¿no? Sí, Daniel es bueno y tal, pero al final de cuentas te quedas con las ganas de ver a estos dos y sabías, pues, e intuías que iba a ganar Millagui, pero bueno, aquí estuvieron a punto de... Y creo que ahí lo pudieron haber hecho un poco más elegante, o sea, para mí todo el tiempo esa pelea me parecía a veces exagerada, incluso la escena del papá, ¿no? Que les agarra la mano a los dos, creo que sí, 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 no anduvieron tan finos en este guión. Igual aquí lo mismo, ¿no? O sea, esta historia de amor que... que... Es como... Es como que si no metes una historia de amor no puedes hacer una película en Hollywood y aquí hasta me dieron dos. Claro, y en ese entonces siempre era el triángulo, ¿no? Buscar un triángulo amoroso. También, sí. Entonces, pues ahí la... la malvada de Yuki. Y ahí, pues es darle a lo mismo, este... Están ahí los dos enamorados, Miyagi y... y su ex, no sé cómo se llamaba y no recuerdo el nombre, Yuki y Daniel también, luego, luego, ¿no? Él llega, Daniel Uralaruso a ligar, a lo que va, llegó a Okinawa a arrasar con la población local y también este tema americano de querer buscar ese estilo de vida, ¿no? O sea, no pueden tener un amor oquinagüense peatonal, sino siempre se mete ahí lo occidental, el motor, los autos, las discotecas, el rock and roll. Claro, tienen que enamorarse, pero siguiendo también, ¿no? O pasando, ¿no? Traspasando. Está muy bien la escena del té, pero bueno, te vas a ir luego conmigo a poner un negocio de tés, ¿no? Y en esta escena que vemos ahora es justo cuando descubre Daniel el fraude que hace el sobrino de Sato vendiendo las, pesando las verduras, ¿no? Él toma una de las pesas y se da cuenta que estaba demasiado ligera, la rompe y entonces todos los de la aldea que estaban ahí comprando empiezan a atacar al sobrino y a sus empleados por estar haciendo el fraude. Y bueno, trabajan un poco, normalmente no se viste con esta actitud, ¿no? De la playerita de los brazos, pero recién se había rasgado esta playera por estar entrenando con lo del tambor y entonces, claro, va llegando aquí para volver a poner este personaje o esta faceta de Daniel un poco malicioso, ¿no? Porque al final de cuentas se va disfrutando de haber puesto en evidencia al sobrino con este fraude, ¿no? Que a mí lo que se me hizo raro luego es que las, o sea, si hubiera sido fraude realmente es que estarían más pesadas de lo que deberían ser, ¿no? Las pesas. Yo también trataba de resolver eso. Eso, eso, a lo mejor se le. Y las operaciones se les fue porque se supone que pesaba más y entonces realmente tenías que equilibrar con más, con más, pero bueno, al final de cuentas si lo atacan los aldeanos es porque algo estaba mal. Algo estaban haciendo mal. Y este, y se va disfrutando, ¿no? Y se dile, incluso le dice, ya nos veremos, ahí estás ocupado, ahí te dejo con tu, con tu negocio. Sí, solamente decir en este siguiente grupo de escenas, pues es lo que ya habíamos dicho, ¿no? Todos, todo tiene que ser un poco más occidental, incluso hay muchos, supongo que habitantes de la base militar, blancos, negros, y la población okinawense real solo es muy poca y está ahí bastante occidentalizada. Y que aquí es cuando apuesta, ¿no? Pues le pregunta ¿cuántos tiene que romper seis láminas de hielo en esta escena? Y es cuando en vez de decir vámonos y deja de estar haciendo aquí más lío del que venimos a hacer, también Miyagi, ¿no? Entra a este juego y le dice, bueno, pues apuesto, no sé, seis a uno. Como siempre Miyagi le ponía retos así, pensaba que no podía, ¿no? Está loco. Siempre lo aventaba el ruedo. Claro, y lo mismo cuando gana va y disfruta en la cara de Sato, ¿no? El poder haberle ganado la apuesta. Entonces, evidentemente se trata de facetas que tienen ahí los personajes. Volvemos al baile del rock and roll que curiosamente, bueno, ponen la canción de Rock Around the Clock y posteriormente Earth Angel que es la misma también que bailan en Volver al Futuro. Earth Angel, que bailan así ya en la parte romántica. Después sale esa canción, me llamó la atención esa parte. Yo creo que en los 80s había como este revival del rock and roll de los 60s, así como ahora están de moda los 80s, ¿no? En ese entonces como que trataban de volver a esa parte de 60s. es ahí donde está la Earth Angel. Vámonos a la que sigue. Y bueno, vemos ya casi para igual, ¿no? Antes de la gran pelea viene la tormenta y en esta escena es cuando están rescatando a Sato ahí entre entre unas vigas que se le caen y que incluso ahí Sato todavía lo reta y le dice me vas a atacar, es la única manera que puedes ganar y creo que fue también la única manera que se les ocurrió para salir de esta trama sin que la pelea de Miyagi sin ser un gran, ¿no? Un arte marcialista, ¿no? Todo el mundo esperaríamos ver esta pelea entre los dos y que Miyagi haga ahí uso de sus grandes habilidades arte marcialistas y entonces dicen bueno, no los pongamos a pelear sino que hagamos este evento catastrófico climático y que Miyagi salve a salve y entonces realmente sí que fue la única manera que tuvo de ganar en esta relación así que las tormentas le dan al cine ese toque de epicidad, ¿no? Puf, esa escena Estamos ya en la última de las escenas o bueno, parte de las últimas escenas la escena esta de la pelea final en donde ya ahí para mí ya la película pierde completamente el sentido de la realidad el sato se vuelve bueno una hermana de la caridad porque Miyagi lo salva que bueno, eso es entendible pero luego el sobrino se vuelve loco y como que hace todo ahí tienen un pozo y adentro del pozo hay una isla en la que encuentra la manera el sobrino de aislar a Laruso y nadie del pueblo hace nada dicen bueno se van a matar pues mátense nosotros aquí le echaremos porras a Daniel San otra cosa que me parece poco creíble tienes a todo el pueblo apoyando al gringuito al americano pero bueno que podíamos esperar apareciera la película de Hollywood ¿no? sí, sí no sé por qué me quejo eso pero bueno al final retoma toda la parte que se queda uno con ganas de replicar de Karate Kid 1 ¿no? de este tipo de entrenamiento distinto y tal que acá no hubo entrenan realmente muy poco no hay esta parte que también venía en contra Daniel San pues al final se distrajo bastante bailando y apostando en la fiesta pero bueno esto es también como que como dices al final en esta escena última dicen bueno pues metamos aquí toda la parte de rescatar la ¿no? la forma de entrenamiento que no necesariamente sea común ¿no? tan directa tan explícita y pongamos esta retórica del tambor y entonces aquí mostrémosles para qué el tambor y de la nada saca esta técnica de ataque contra ataque en función del tambor ¿no? así entonces bueno pues hace aquí su estilo de Genkidama para para tener porque todos además hacen esta cuestión de todo mundo traer un tambor con ellos y eso le ayuda o motiva a Daniel y con eso pues otra vez dábamos el spoiler ¿no? Daniel gana la pelea por si no sé por qué estás arruinando la película mucho y este ah bueno avisamos avisamos que íbamos a estar semana por semana así que hagan su tarea porque seguiremos viendo ahora el siguiente viernes Karate Kid bueno pues sí sí en conclusión a mí sí 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 me aburrió la verdad poco poco yo rescataría de esta película si bien uno entiende que son películas de las que no se espera tanto sin embargo la 1 sí me parece muy 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 diferente y más entretenida y por lo que recuerdo de la 3 también también recuerdo que esta la vi varias veces un poco más contento sí esta recibe críticas mixtas ¿no? porque la trama no es lo que se espera los actores no dan la mejor actuación de sus vidas y la y la y la una de las grandes actrices que se esperaba que ahí estuviera que era Ali tampoco aparece entonces es es tiene tiene por dónde cortar pero bueno ahora que la vi yo me acuerdo también de hecho no me acordaba mucho de esta justo por eso ¿no? porque supongo que la vi dije bueno es una una película bien pero pero no no marca diferencia sin embargo ahora que la revisamos sí que entiendo como que te dan pistas también ¿no? de del por qué emidia guía era como era y entonces como que le vas encontrando algunas otras cosas que es lo bonito de haber hecho esta serie de de re-revisiones de nuestras películas muy bien saludos al profesor Francisco Amaury que es ha sido nuestro único espectador hoy muchas gracias maestro apreciamos que nos haya acompañado el día de hoy y muy bien Oscar pues si ya no hay nada más que agregar nos vemos el próximo viernes bien sigamos platicando quien quien quiera y como quiera comentar o mandar algo algún audio alguna escena que le hayan que le interese sobre Karate Kid 3 pues también la vamos subiendo la vamos la comentamos si 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 nos quieren durante la semana hacer llegar algún audio o o un mensaje sobre qué parte les gustaría que comentemos la comentamos con mucho gusto va a estar el profesor un profesor no voy a decir su nombre será sorpresa él es practicante también de Karate de Taekwondo psicólogo deportivo de hecho a él lo quiero entrevistar en el futuro para para el podcast en las entrevistas normales en los episodios normales pero bueno va a ser su primera aparición en el podcast aquí con platicándonos sobre Karate Kid 3 muchas gracias por escucharnos nos pasamos hoy un poco vamos a ajustar para que el próximo viernes nos estemos en la media hora gracias por escucharnos les recuerdo si quieren conocer sobre Kikeyai esta tecnología para utilizar datos del entrenamiento y tenerlos en un panel de control como entrenador pues contáctenme sin ningún problema con mucho gusto les puedo platicar de cómo esta tecnología puede ayudarles en su academia y el recuerdo nos pueden pueden encontrar este video en nuestra página de Facebook en nuestra página de YouTube encontrar las entrevistas que tendremos la próxima semana entrevistaremos subiré a la versión española Samary Moras ella es una youtuber de Taekwondo y aparte fue seleccionada nacional estadounidense tuvo una muy buena carrera y en la versión en inglés tendremos a Stephen Lambden también seleccionado estadounidense olímpico en Río 2016 gracias gracias Oscar pues pues estamos contentos de seguir vamos avanzando cada semana nos estamos viendo hasta luego yo yo